Hola, yo soy Viri y en esta ocasión quiero compartirles una información bastante importante de cómo yo pasé de esto a esto. Es básicamente algo que ya llevo cuatro años viviendo. Yo toda mi vida, bueno, más de la mitad de mi vida desde que yo entré a la pubertad, los pongo en contexto. Yo tuve un sobrepeso, o sea, yo de niña era delgada, aquí les pongo imágenes, era delgada hasta que yo cumplí 11 años y entré a la menstruación, por ahí cerca de los 12 años. Entonces vino un sobrepeso muy severo en mí. ¿Por qué digo severo? Porque de delgada pasé a eso. Entonces yo pensaba que era normal que me haya puesto tan ancha de las caderas, las piernas así bien gordas, jamonudas, pero no era normal porque yo seguía conservando una muñeca delgada y con el tiempo empecé a tener yo enfermedades. Te pongo rápidamente bajo el contexto que ya he explicado aquí en muchos de los videos que aquí tengo y de los cuales obviamente les he platicado que yo vengo de un antecedente de haber padecido hipotiroidismo y no solamente eso, también una prediabetes, porque yo en ayunas llegaba a medir 98, incluso hasta 115. ¿Te imaginas lo que es eso? Cuando una glucosa en estado de salud no tiene que sobrepasar los 90 a 95 a lo mucho. Pero ya cuando estamos en una prediabetes, pues estamos manejando cifras mayores o cercanas a la una diabetes, que es de 120 para abajo. Y a una diabetes, pues es 126 para arriba. Entonces date cuenta, a 115 a 126 había muy poca diferencia. Y no solamente eso, sino que el hecho de que yo haya engordado, o sea, más allá de embarnecer por una cuestión de estrógenos, fue que yo tuve un sobrepeso demasiado alto. Porque yo bajé 17 kilos de peso cuando simplemente por el puro detalle de yo haber quitado el gluten de mi vida, específicamente desde el 2019, fue en enero del 2019 cuando tomamos la decisión de dejar aquí en casa el pan, pan en la noche y pan en la mañana, porque nosotros consumíamos pan a diario. Y no solo eso, también tortilla, que hoy en día la tortilla también ya te la hacen con harina, o sea, le mezclan harina. Entonces date cuenta de todo el daño que tú le puedes hacer a tu cuerpo. Después de haber leído Cerebro de Pan, que ya he platicado muchas veces, yo no inicié la verdad con el conocimiento del metabolismo. No, el metabolismo y la dieta o alimentación 3x1 es algo que apenas llevo año, un año aplicando, menos de un año. Pero eso es para mejorar aún más la salud, el estado de tu cuerpo, y por ende pues tener una mejor nutrición, alimentación, y más para los que practicamos un deporte de pesas, es algo primordial, o para la gente que busca restaurar una salud. Pero vuelvo a lo mismo, yo no comencé de una forma, en un principio con la alimentación 3x1, ni con los conocimientos de Frank Suárez en el metabolismo, con los cursos y toda la información que él nos ha dejado. No, simplemente quitando el pan. Tengo como 3 videos aquí en este canal. La primera receta que yo tuve de panes de avena plátano, simplemente ese pequeño detalle de haber dejado el pan de trigo, fue algo impactante para mi tiroides. Entonces, yo tenía hipotiroidismo, prediabetes y severas alteraciones hormonales. Imagínate lo que es eso. Yo tenía un exceso de estrógenos, porque vuelvo a explicar, no es el tema de este video, pero un exceso de grasa en tu cuerpo va a generar que la enzima aromataza que se produce, vaya a formar a partir de esa grasa, va a hacer conversión de estrógenos. Por eso tenemos ese fenómeno de hombres que engordan como mujeres. Ya les he puesto las imágenes desde el video anterior. Eso es como que alguien que se aromatiza. Tanto hombres como mujeres, o sea, sí, la mujer tenemos que tener busto, cadera, pierna ancha, por lo regular, dependiendo de tu genética. Pero cuando hay un exceso de, aunque se ve algo bonito, lo voluptuoso, puede que puedas tener junto con el sobrepeso, pero ¿cómo lo corroboras? Prueba de insulina en ayunas, que tú lo pides como insulina en suero. Y también te pides una prueba de glucosa en ayunas, y ahí te vas a dar cuenta de tu realidad. Porque a lo mejor tú te sientes muy bien, te sientes muy chula. Yo la verdad, yo me sentía bien. Cuando yo tenía 16, 17, 18 años, pues sabía que se destacaba mi cintura de la cadera, y pues era algo que se veía bien. Y luego piernuda, entonces... Entonces cuando yo pasé de ese sobrepeso a estar delgada, grábate esto. Fue simplemente por haber quitado el pan de trigo, especialmente pues todo lo que tenga que ver con pan blanco, conchitas, pan de dulce, galletitas, pastas, porque también las tuve que quitar. Entonces una vez que supe lo de cerebro de pan, no solamente te abarca el pan, sino que el trigo en todas sus modalidades. Entonces vamos a la siguiente cuestión, que es muy controversial. ¿El trigo es malo? A estas alturas, médicos funcionales y médicos informados, estudiosos del metabolismo como somos nosotros, los asesores, y personas que estamos involucradas en el área de la salud, que de verdad están involucradas y se están constantemente preparando, constantemente viendo, no solamente en los cursos, sino que también estamos siendo autodidactas. Efectivamente, el trigo, lo que se llama el gluten, que es su componente, que es la proteína, que se encuentra principalmente en el trigo, la cebada. El centeno es básicamente algo que contiene gluten. La avena, ojo aquí, no contiene gluten, pero por donde se procesa el trigo también se procesa la avena. Entonces puede haber una contaminación cruzada. Sin embargo, yo pude adelgazar y revertir un cuadro de hipotiroidismo subclínico, como le decían, que realmente no tiene nada que ver con ese término, porque decían que pues yo ya había adelgazado y todo el show. Ya les he platicado la historia, que yo iba con especialistas en endocrinología y siempre me decían que yo quitara, que yo podía, más bien dicho, comer todo lo que yo quisiera de trigo, pero que me tomara la levotiroxina sintética. Entonces no había una lógica, no hay una información hoy en día con nuestros especialistas, de una forma triste y lamentable. Entonces, ese es el contexto bajo que les pongo. El tema del gluten es muy interesante. El gluten es una mezcla de proteínas de bajo valor nutricional, o sea, es algo que no te va a aportar a algo que te nutra. Contenidas principalmente, ya lo expliqué, en el trigo, la cebada y el centeno. Es un antinutriente. Un antinutriente, a diferencia de los nutrientes, es algo que te va a impedir la absorción de vitaminas, minerales y de todos aquellos elementos que tu cuerpo necesita. Entonces, no sé cuál sería el propósito de seguirte comiendo tu pastelito, tu conchita, tu bolillito, tu torta, cuando sabes que tiene antinutrientes. Entonces no es algo que sea recomendable. Y si no tenías la información, pues ahora lo sabes. Ya depende de ti si sigues metiéndote eso que te está dañando, porque hoy en día el trigo, el trigo de hoy no es el mismo que incluso se menciona en la Biblia, cuando el Señor Jesús partía el pan con sus discípulos, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el trigo de hoy, desde 1950, ya lo he explicado también. O sea, yo me sumergí en hacer una investigación acerca del pan y de los componentes que no son adecuados para tu cuerpo. Entonces, en definitiva, fue en 1950 cuando la semilla del trigo se modificó. ¿Para qué? Para que las cosechas resistieran las heladas, para que resistieran. Entonces ya no fue una semilla orgánica, sino que se adaptó a ser una semilla que resistiera, pero lamentablemente en prejuicio de nuestra salud, en pro de los bienes económicos, pero en prejuicio de nuestra salud. Entonces es por eso que contiene antinutrientes, especialmente la gliadina. Aquí se los pongo. La gliadina es esos elementos, es lo que contiene que hace que se produzcan anticuerpos, que es lo que es contra ese compuesto sin que necesariamente va a haber una celiaquía. Entonces, cuando tú produces un anticuerpo a reacción de la gliadina, entonces puedes desarrollar una enfermedad autoinmune. Puedes desarrollar, como era en mi caso, tiroiditis de Hashimoto, que realmente no había una explicación lógica del por qué. Simplemente tuve hipotiroidismo, que ya era evidenciado en los estudios. Cuando no es evidenciado en los estudios de rutina que manda el médico, que son el perfil tiroideo, el perfil hormonal, entonces dicen, ah, no señora, usted está bien, no tiene problemas en su tiroides. Pero la señora, o especialmente más en mujeres, porque 8 de cada 10 mujeres son las que más padecen de problemas de tiroides que los hombres. Ajá. Entonces, pero la señora sigue con sobrepeso, o tiene exoctalmos, un hipertiroidismo, o tiene también este cansancio, se le cae el cabello, tiene baja energía, no le pueden crecer las uñas, a mí ya me crecen. O sea, dense cuenta de todo lo que afecta, toda una cascada, y los estudios no lo reflejan. Entonces, eso es un punto de confusión. Pero la señora o el señor, la persona que lo padezca, tiene manos frías, pies fríos, y mucha sensibilidad al frío, que lo causa que no es normal. Cuando una persona es llenita, tiene como una capa protectora que nos permite o nos aísla del frío. Y cuando alguien tiene las manos frías, no estoy diciendo que siempre sea, pero puede ser un factor determinante para poder diagnosticar un hipotiroidismo junto con todos los síntomas. ¿Correcto? La asimilación de nutrientes se da principalmente en el intestino delgado. Ya lo mencionamos, que es una nutrición de bajo valor, que no te aporta el gluten. Ajá. Y constantemente, pues, ya sabemos que es un antinutriente. Los cuales tienen células a lo largo, y en todas las uniones de las células, que hay compuestas para que se dé el paso de los nutrientes. Aquí les pongo una imagen de cómo es que se da esa imagen. O sea, están las células, y deben de estar como si fuera como un colador. O sea, esta es como una manera de ejemplificar. Esta separación que se da entre célula y célula es una proteína. Ajá. Una proteína que tiene que ver mucho con la sonulina. Sonulina. Ajá. Entonces, cuando hay una respuesta en la sonulina, se produce en el cuerpo, es cuando hay un exceso de antinutrientes, va a haber una gran producción de sonulina. Entonces, esta sonulina lo que va a hacer es, su función es que da lugar a cambios, especialmente esta proteína, actúa aflojando las uniones intercelulares, para permitir el paso de los nutrientes, pero también para bloquear el paso de las moléculas que no queremos, especialmente macromoléculas. Entonces, cuando tú tienes aquí una célula intestinal y aquí otra, recordemos que aquí hay como una proteína. Entonces, cuando hay un exceso de producción de sonulina, esta se va aflojando. O sea, como que hace esto, como una liga. Ajá. El problema de que se separen las células de tu intestino, es de que va a permitir el paso de macromoléculas, e incluso de restos de alimentos que no han sido digeridos adecuadamente aún. Porque hay que recordar que si está en su paso del intestino delgado, de ahí va al hígado, para hacer una absorción y seguir procesándose. Entonces, si esto se da como que pasa directamente a tu torrente sanguíneo, lo único que debería de pasar son minerales, son nutrientes, pero si en esta, la sonulina aflojó y ya se pasan los antinutrientes, entonces, ¿qué es lo que te va a dar como resultado? Te va a dar como resultado muchos problemas de salud, como lo era en mi caso. El hecho de decir que el intestino tiene una función de impermeabilidad o de selección, para dejar pasar o no ciertas sustancias, es lo que acabamos de comentar. Ajá. Cualquier cosa que dañe esa capacidad de integridad de filtro, va a ocasionar lo que se le llama la permeabilidad intestinal, o el síndrome de intestino colador. Porque vuelvo a explicar, el intestino tiene células que tienen que estar perfectamente, no casi unidas, sino como mínimamente separadas, pero divididas por esa proteína que es la que permite el paso, o no, porque es como su función es como si fuera de una aduana, o sea, no te deja pasar. Ajá. Pero cuando nosotros dañamos esta capacidad del intestino, haz de cuenta que tu colador tiene agujeros como más separados. Entonces, lejos de tener un colador con agujeros pequeñitos, va a tener un colador con agujeros más grandes. Entonces, ¿qué crees que lo que va a pasar ahí? No va a poder pasar solamente los nutrientes, sino que van a pasar macromoléculas que tu cuerpo no necesita. Ajá. No necesita porque no están bien digeridas, porque tenían que seguir su camino, o incluso tenían que excretarse. Ajá. Entonces, ahí es donde viene el problema. El gluten de hoy, genéticamente modificado, específicamente por Monsanto. Ajá. Que ahora fue comprado por Bayer. Uh, vaya información. Entonces, esto va a desencadenar una inflamación. No necesariamente tienes que ser una persona con problemas de celiaquía para inflamarte y decir que eres alguien que debe de evitar el gluten. No. Sino que ya el consumo constante de esta sustancia te puede generar en una permeabilidad intestinal, y no solo eso. A lo mejor tú no te das cuenta que tienes permeabilidad, pero aquí debes entender algo de la permeabilidad y su relación con las alergias. Y no solamente hablamos a alergias alimentarias, porque es muy común hoy en día ya conocer jovencitas. A mí me ha tocado conocer jovencitas hasta de menos de 20 años, ahorita ya tienen casi 30. Entonces, que eran alérgicas que a esto, que al otro, que al plátano, que a la nuez, que a la almendra, y a la ta 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 ta. Entonces, gente que ya no puede comer nada. No solamente a alergias alimentarias, pero eso sí viene adictas al trigo. No solamente eso, sino que también da lugar a dermatitis, asma, conjuntivitis, problemas vaginales. Esto es infecciones vaginales muy recurrentes. Yo antes sufría mucho de eso. O sea, y hablamos así cuando yo recién había dejado el trigo, todavía eran como sus patadas ahí de que, o sea, como que el hecho de que tú te desintoxiques puede llevar hasta un año o más. Ajá. Para que tú puedas restablecer una función de la tiroides, o incluso poder restablecer la función de tu páncreas, porque vamos a explicarlo. También da lugar a problemas génito-urinarios. La inflamación del intestino genera inflamación en todas las mucosas del cuerpo. Ah, o sea, dense cuenta que hay una conexión, se menciona en estos temas del intestino, de mucosas, pero también, o sea, intestino-cerebro, pero también intestino-mucosas. Entonces, lo que te inflama a ti el intestino, si eres una persona muy propensa a muchas enfermedades respiratorias, considera también este detalle. O sea, no solamente el trigo, sino también la leche. La leche, los lácteos pueden ocasionarte esa respuesta también de permeabilidad intestinal, especialmente leche que contiene su lactosa. Pero ese es otro tema, ¿correcto? O también hay gente que ya es muy intolerante, que ni siquiera los derivados del lácteo. Ahora, el gluten y su relación con el cáncer. ¡Oh my God! O sea, bueno, nuevamente, el tema de la sonulina, que da lugar a cambios en nuestro código genético. O sea, la sonulina se produce de manera natural para permitir, está como que se afloje para permitir el paso de los nutrientes y minerales. Pero cuando hay una demasiada actividad de la sonulina, restirando, 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 como que alguien haciéndole así a una liga, pues obviamente hay un exceso de sonulina en actividad. Y esta es la que ocasiona cambios en tu código genético, que como sabemos que cualquier mutación en tu código genético, da lugar a una enfermedad, especialmente también un cáncer. Y más, nos referimos al cáncer de mama, cáncer de testículos, cáncer también de tiroides, todo lo que tenga que ver con abultamientos. Yo me atrevería también a decir cáncer de ovario. Todo esto que tenga que ver también con el aparato reproductor, mucho viene también del consumo excesivo del gluten, que respierta una respuesta excesiva de sonulina. Ajá. Entonces, la sonulina es una proteína que modula la permeabilidad de las células del tubo digestivo, descubierta en el año 2000. O sea, esto no es algo que tenga mucho tiempo. Por el doctor Alesio Fasano, aquí les pongo el nombre de la Universidad de Maryland. Ajá. Ya les expliqué. Actúa aflojando las uniones intercelulares para permitir el paso de nutrientes y bloquear el paso de macromoléculas. Ahora bien, la relación intestino-tiroides. Esto es algo que ya he explicado en videos pasados, cuando he hablado de pan, el asesino silencioso, uno de los primeros videos que hice de los problemas de salud que yo tuve, que se los explico a mayor detalle cómo me sentía yo. Ajá. Entonces, ya les expliqué que el bromuro o bromato de potasio no tiene nada que ver con el potasio, con el mineral potasio. Ajá. Este es otro elemento químico que contiene el trigo. Y no solamente el pan, te lo llevas en tus pastas, te lo llevas en las galletitas, en todo aquello que tenga ese polvito blanco. Y no importa si es trigo integral, porque integralmente te vas a poner también gordo, integralmente te va a afectar la tiroides, integralmente. Te va a ocasionar también otras enfermedades, también desmilianizantes, como es el Alzheimer y el mal de Parkinson, también enfermedades de esclerosis lateral, o cualquier tipo de esclerosis. Date cuenta también, muchas de las personas que han desarrollado mal de Parkinson, Alzheimer, cerebro de pano lo deja bien claro. O sea, cómo su relación del gluten con la muerte de las neuronas, porque hay una desmilianización. O sea, no me voy a meter en ese tema ahorita, pero sí estoy explicando su relación intestino-tiroides del bromuto o bromato de potasio. Este interfiere directamente con la conversión de la hormona T4 a T3, que es la levotiroxina. Entonces, date cuenta cómo se convierte en una T3 reversa, que ya lo he explicado en videos anteriores. O sea, a lo mejor es algo que suena difícil de entender. Tú nada más entiendes esto, tu glándula tiroides necesita la T3, así como está, pero haz de cuenta que el hígado, todo se produce en la tiroides, pero se convierte en el hígado. Ajá. Entonces, de T4, porque tiene cuatro moléculas de yodo, tiene que, a través de la diodinasa, se quita una y se convierte en T3, en molécula de tres elementos de yodo. Ajá. Y de esa forma, tu tiroides puede trabajar para generar energía y todos los movimientos internos que tu cuerpo necesita. Metabolismo es movimiento, y movimiento es energía. Entonces, cuando no hay esa conversión de manera adecuada, hay una T3 reversa, entonces no hay una T3 que el cuerpo pueda aprovechar. Entonces, es cuando viene, da lugar un hipotiroidismo, o incluso también, si tienes un sistema nervioso muy excitado, un hipertiroidismo. Entonces, también no dejaré de mencionar, el otro elemento que contiene, ahora sí que el trigo, el gluten, que es la loxana. La loxana directamente va a afectar tu páncreas, va a afectarlo de tal manera, que las células beta del páncreas, ya no van a producir suficiente insulina. Entonces, vas a empezar a tener una resistencia a la insulina, inducida también por un exceso de trigo. Y date cuenta, te metes pan en la mañana, y luego te metes tortillitas de harina, o tortillas normales, que también ya les mezclan harina, y luego te vuelves a cenar, después un tamal, y luego al día siguiente vuelves a repetir, entonces, ta, 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 ta. O sea, Dios ha creado un cuerpo perfecto, pero no va a resistir, que tú estés en constante abuso de tu salud, y no va a ser solamente que tú estés orando, que tú estés intercediendo para que se te baje la glucosa, para que se te baje o se te sane una tiroides, si tú estás pasando por alto esta información, yo te lo estoy contando porque yo estuve del lado de la enfermedad, yo tuve hipotiroidismo, yo tuve prediabetes, tuve severas alteraciones hormonales, el ovario poliquístico, todo esto, resistencia a la insulina, enfermedades del cuarteto mortal, la presión arterial alta, todas estas enfermedades metabólicas que hoy en día nos aquejan, obesidad, sobrepeso, hombres aromatizados, ya lo expliqué y lo vuelvo a reexplicar, hombres que ahora producen un exceso de estrógenos, porque se han aromatizado, por un exceso de grasa, que se va a convertir en estrógenos, entonces no es normal, ojalá que este video sirva para tomar conciencia, tomar conciencia de lo que debemos de hacer, y aquí la primer solución, ahora sí que inmediata, es que dejes el trigo, a lo mejor, tú quieres disfrutar de un postre, sí, yo lo entiendo, yo lo hago con regularidad, y hoy en día, lo mismo que a mí me dañó la tiroides, hoy en día, Dios de verdad es tan bueno, mi cuerpo, mi tiroides respondió de una manera increíble, que hoy en día, yo puedo comer un poco de pan de trigo, o puedo comer una pizza, o salimos un sábado, un domingo, y de pronto se me antoja un pan de elote, y de pronto se me antoja, o una dona, o cosas así, ojo, esto es una advertencia, no lo hagas, si no estás en un estado de salud, y tú podrías ser una persona llenita, y decir, ah, pero yo estoy saludable, mírame, esto ya está colorado, y bla, 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 sí, hazte un examen de insulina, que no debe de sobrepasar, dos a cuatro, pides tu estudio, y si esto te refleja, más allá de siete, de seis para arriba, abstente, abstente, de verdad, con todo el cariño te lo digo, restaura tu metabolismo, no importa la talla que tú tengas que alcanzar, pero restaura la función de tu páncreas, restaura también que no haya resistencia a la insulina, y entonces ahora sí, en un estado de salud, échate tu panecito, hay estrategias para hacerlo, que aquí también el mismo he mencionado, tómate con glucómetro en mano, tómate la prueba a las dos horas, normalmente yo te aconsejaría desde la hora, no hay una gran diferencia, terminas de comerte tu pan, deja pasar una hora, y te tomas tu prueba de glucosa, y te vas a dar cuenta, porque hay muchas veces, como menciona también Frank Suárez, en uno de los cursos que también él nos ha dado, o sea, hay veces que el cuerpo no entiende de poquito o de mucho, hay un doctor que menciona que este consumo del gluten, es proporcional a la cantidad, pero no siempre es así, hay veces que poquito, poquito tu cuerpo ya no lo tolera, porque a lo mejor ese poquito, te está haciendo un disparo de glucosa muy alto, y no solamente se te ve reflejado en una inflamación, pero lo que si yo te tengo que decir, inflamación segura, glucosa segura, y si glucosa segura, una respuesta hormonal del páncreas, con insulina alta segura, y eso te va a hacer, que si tú no utilizas ese exceso de insulina, acuérdate que la insulina es pro cáncer, y a su vez la insulina, te hace acumular grasa en el cuerpo, que no es otra cosa que glucosa, que no se ha utilizado, entonces ahí lo tienes, si tú no estás en un estado de salud, yo te propondría que mejor no lo hagas, hasta no saber que tanto te daña a ti, entonces preferiría que mejor jugaras con otros elementos, de comidas de días libres, pero que si seas muy reservado, o muy reservada con el tema del gluten, y no necesariamente tienes que ser celíaco, lo vuelvo a repetir, para saber que esta sustancia, te está dañando tu salud, ojalá que este video les ayude a crear conciencia, por favor dame like, comparte, comenta, cualquier duda, comentario, sugerencia, con mucho gusto la respondo, y si esta información la ves útil, y tú la ves valiosa, puedes apoyarme viendo el video completo, y también dándole like, y también suscribiéndote, porque de esta manera, le dices a YouTube, que esta información es útil, y de verdad que la hago con mucho cariño, por favor, si en alguna situación, alguna cosa no quedó bien clara, con mucho gusto coméntame, y yo con toda disposición, te voy a aclarar, cualquier duda que tú tengas, nos vemos a la brevedad, adiós.